Fijarse, fijarse, lo que tenemos, calentando, en el banquillo, calentando, fijarse si el banquillo estará caliente a ese portero de un guarón, no se le debe de olvidar que le han metido a un atracón de ascendía de los palacios. En que me quieran confundir hay que decirlo de una vez, que no es lo mismo un gran hotel que la pensión de Saluita. No quiero, no quiero hablar, no quiero fijarse, no quiero hablar, pero hay que decirlo, no quiero hablar y a la misma vez tengo que decirlo. Que los mandaba a Carrión, a Chipillón, a mi chalé, queriéndome prejudicar y hasta los perros envenenarme. Ustedes deben comprender que todos los días no es igual, no coja uno encalorado y han trasversado mis declaraciones. Fijarse, fijarse bien. Lo que estamos, levantando, fijarse bien, o si no decirme, si no parece un platillo volante. ¿Quién les devuelve la ilusión a esas criaturitas que van con su tortilla y su afición por la avenida de la palmera? ¿Quién les devuelve la ilusión con el caviar y el jamón? No, no queremos ni acordar de la salgarroba, de la salcatufa. A ese portero lenguarón no se le debe de olvidar que le han metido un atracón de atendía. De los palacios, ¿quién les devuelve la ilusión?